Los efectivos estarán desplegados en La Paz y El Alto. La policía busca reducir los índices de violencia y evitar más casos de feminicidio durante estas fiestas de fin de año. Nosotros vamos a dedicarnos a realizar una concientización, una socialización de la ley 348, pero fundamentalmente exhortar a la ciudadanía a que no existan excesos en estas fiestas, para así reducir los índices de violencia, así como hechos feminicidas que lamentablemente, en algunos casos en esta gestión han enlutado a la familia y han generado llanto y dolor. A comparación de la gestión 2021, los índices de violencia enmarcados en la ley 348 redujeron, según datos de la Fuerza Antiviolencia de Bolivia. Mañana vamos a estar en la ciudad de El Alto y pasado el día jueves vamos a estar en la zona sur de esta ciudad, con esta misma cantidad o quizás un poco más reducida de nuestros efectivos, a efectos de también socializar los aspectos que hemos señalado anteriormente. 89 feminicidios y más de 38 mil casos de violencia fueron atendidos por esta división de la policía.